Hola, bendiciones, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Angie Guerrero. Para aquellas personas que aún no me conozcan y les doy la formal bienvenida, claro que sí, a un nuevo video de entrenamiento. El día de hoy vamos a ver diferentes ejercicios para entrenar la espalda, para cuando podamos volver al gym, volvamos con toda la energía, toda la motivación y teniendo claro qué ejercicios podemos trabajar. Y en este caso, este modelo nos va a dar esas opciones. Si el video te interesa, claro que sí, te debes de quedar hasta el final. Pero antes de empezar, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis. No olvides comentar, dejar tu like y, claro que sí, compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno se comparte. A ti que me estás mirando y quieres saber y quieres conocerme un poquito más, te voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram en la caja de descripción, además del link a mi canal de fitness personal. Después de esta larga y bella intro, siempre que yo sé que sí, que quedó bella. Entonces podemos empezar con el video. Quédate hasta el final. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.